Hola, me llamo Pablo Blanco Hilariño y estamos en Noticias del Paraíso. Un saludo desde Participa. La idea del telediario creo que surgió de Pablo Blanco. Estamos en Noticias del Paraíso, me llamo Gómez Álvarez. La idea, como comentó mi compañero Hugo, la inventé yo, porque me aburrí muchísimo y me la metí. La idea consiste en dar las noticias del barrio y de Oviedo. Algunas de Asturias también y algunas internacionales. Hola, me llamo Jaime Granda y estamos en Noticias del Paraíso. Estamos preparando el primer telediario de Noticias del Paraíso. Un saludo, hasta luego.